Amigos, buenos días. Pues aquí andamos por las altas. Ya estamos prácticamente a 24 horas del eclipse. Miren, a menos que es que hermosa se ve la bandera mexicana aquí entre los turistas que nos visitan. Ya sea de Estados Unidos, Canadá, otra parte del mundo. Aquí donde ande la bandera, que hermosa se ve. Nos enorgullece mucho verla así, en esta asta tan hermosa, en la glorieta de la Sánchez Tahuada. Qué hermosa, ¿verdad? Sí, se ve bonita andeando. Y pues todo el mundo ya comienza a llegar. Bueno, de hecho, desde anoche. Anoche estaba el aeropuerto súper lleno de gente arribando todo el día. Ya listos para el magno evento del eclipse solar. que entra precisamente por Mazatlán y sale, vaya por Canadá, por Ottawa, por aquellos rumbos. Así que prácticamente somos el primer puerto de donde comienza la sombra de la luna a proyectarse aquí en la tierra. Está nublado, ¿no? ¿Para qué lado? Sí, está grumoso. Entonces andamos aquí por Paseo Clausen. Ahora saliendo de Ola Salta se empieza a Paseo Clausen para posteriormente, para posteriormente comenzar la Avenida del Mar. Aquí está el Parque de la Voz. Mira, aquí hay mucha gente ya lista. Ay, mira, son los estornos. Aquí está el parque de las ciudades hermanas. Ya están con sus telescopios. Ya se te acercaron tus telescopios a mí. Vamos a dar una checada por ahí. Ups, está cerrado. Vamos a cerrar, vamos a cerrar por ahí, por otro lado. Vamos a checar aquí. Vamos a... Construyendo torres por estos fungos. Cerrar esa calle, vamos a entrar por este lado. ¿Y ya estarán puestos también para el lado del faro? Pues de Venecia, aquí están. También están allá por el lado del faro. Sí, ¿verdad? Y no van a apartar lugar, ¿verdad? Porque es un lugar donde no estorban las torres, los edificios. Parece que va a haber algo, ¿verdad? Festejos en la noche. ¿Pudiera ser? Pues se me iba a poner, pero bueno, ganaron. Miren, ahí viene más turismo. De hecho, hay un crucero turístico. Está arriba este día. Y mañana llega otro crucero turístico que les va a tocar aquí el eclipse. Bueno, me imagino que lo programaron para que así fuera. Así es. ¿Verdad? Pues sí, lo más probable. Que llega el lunes, lo más probable es. Estaba así programado. Y lo van a ver desde el mar. Estaba llegando. Entra al puerto en cuanto termine el eclipse. Está empinadito este estacionamiento, ¿no? Sí. Aquí estamos en el parque de las ciudades hermanas. Aquí están muchos ya con sus telescopios listos para admirar el eclipse mañana, lunes 8 de abril. Y yo no había visto gente, pero ahí lo llegué. Aquí hay otros tantos. Están ya prácticamente alistándolas. No sabemos si irán a pasar aquí la noche o simplemente están enfocando. O sea, se podrá ver algo porque este es más cerca de la luna del sol. ¿Dónde está? Lleno. Increíble, ¿no? ¿Qué hay más? Ya vienen a tomar su lugar y yo pienso que a lo mejor ya los van a apartar desde hoy. Creo que hay una especie de inscripción aquí, miren. Chokim, agrupación astronómica de KGM, Chokim AC. Y yo creo que vamos a ir a comprar un telescopio, mira esta cámara. Y esta otra. Nada más falta. Y la sombra, ahorita se está publicando círculos. Pero mañana, en lugar de tener círculos, vamos a tener una serie de lunitas que nos van a dar el avance del eclipse. Puede ser un disco del sol que se va a ir tapando de poco en poco y vamos a ver el avance de la luna a lo largo de estas dos horas y media. ¿A qué hora exactamente comienza mañana el eclipse? Mañana el eclipse comienza a las 9.51, el primer contacto, cuando la luna empieza a tapar el sol, la totalidad va a ser de 11.7 a 11.11 y va a terminar a las 12.32. 12.32. Ajá, para aquí, para Mazatlán. Ajá. En el resto de las ciudades va a ser un poquito diferente por minutos. Por minutos. Ajá. Pero Mazatlán es la primera ciudad que toca, ¿verdad? Sí. Bueno, viene de las Islas María. Sí. La primera Isla María y se va a obscurecer. Luego pasa por Mazatlán y ya llega al resto de la ciudad. Al resto de la ciudad. Ok. Así es. Aquí, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Te añado como. Bueno, amigos, de Promueve Sinaloa, aquí una persona experta en estos temas de eclipses y astronómicos, nos acaba de informar cómo se va a comportar el eclipse a partir de mañana. Y aquí podemos ver personas que traen sus camisetas, que dice Eclipse Mazatlán. Y aquí podemos ver personas que traen sus camisetas, que dicen Eclipse Mazatlán. Son una asociación de observadores del espacio sideral, el grupo KGM. Y pues nos explicaba a una experta cómo se va a comportar, a qué hora se entra. Comentó que el primer punto que toca, ese no es una de las Islas María. Ah, sí. Y ya posteriormente toca Mazatlán. Ah, mira qué padre, ¿verdad? Entonces aquí estamos en Playa Pinos, sobre el Paseo Cláusel. Vamos a ir más al ratito por el lado del Faro, a ver si se instalaron los científicos. No sabemos si ellos, lo que están aquí, sean parte de ese grupo de científicos que van a estar en esta parte de Mazatlán. Y eso es lo que se hace en el Faro. Me imagino que pues va a haber instalaciones o puntos de observación en diversas partes de la ciudad. Estamos ahora pues por el Playa Norte. Aquí por las canoas o lanchas de los pescadores que salen muy temprano. A través de sus pescados frescos, sus parguitos, el guachinango, traen sus lisas, varias lisas tatemadas. El parguito que es riquísimo, el dorado. Y pues aquí se viene muy temprano la gente a comprar pescado fresco. Y hay unas pescaderías por estos rumbos también. Mira, hay pescadería del mar. Que te ofrecen los productos marinos que traen muy temprano a los pescadores de Playa Norte. Está empezando a hacer viento y el viento está muy fresco. No estaba tan ventoso hace rato. Iba comenzando a entrar yo creo la corriente de chorro que se pronosticaba. Esperemos que mañana se pueda hacer muy bien la observación del equilíbete solar. Y ahora andamos aquí por Monumento al Pescado. Y ahora andamos aquí por Monumento al Pescado. Y ahora andamos aquí por Monumento al Pescado. Y ya está muy fresco el día de hoy para como para ir a la playa, ¿verdad? Pues a mí se me hace normal el día. Bueno, porque usted está aquí en el carro, pero está bajas y está muy fresco. Pues no sé. No se me hizo cuando estábamos en la terminal. Por eso, porque no estaba corriendo viento. Yo también estaba corriendo el viento instalado. No se me hizo cuando estábamos en la terminal. Amigos ya venimos de regreso otra vez hacia el malecón, venimos de estar en la santa misa de las 10 de la mañana, aquí en San Carlos Borromeo, en la iglesia, en el templo, y acaba de terminar y pues proseguimos nuestra grabación. No, pero no hay las luces. Mira, ya más gente, y se está nublando, ¿no? Se está nublando, así es, está el eclipse mirando a la luna, ¿no? Ah, ¿la del sol vendándola? Coqueteándole. La pusieron muy coqueta, ¿eh? Sí. Se súper nubló, imagínate, ¿y esta es la hora de mañana a estas horas? Se nubló. Híjole. Pues si fuimos mañana, es desoleado. Vamos a ver, ¿no? Miren cuánta gente allá en el malecón. Se está nubló en el eclipse allá. Son las 10.47. Vean. Son muy gente allá por el mal. Y hay bastante gente por toda la costa. Mira cómo están ahí los restaurantes atiborrados. Haciendo hasta fila, ¿no? Y ve cómo se soltó el viento. Es la cuarentena de chorro. Estuvo soleado por cinco días y ahora volvió otra vez a nublarse. De hecho, me he dado cuenta de la semana pasada. Incluso lo mencioné en un video. Miren una cuarentena de chorro. Esperemos que no se vayan a nublar el eclipse. O sea, bueno. Aunque esté mañana, ojalá pues no esté tan nublado. Este, se va a oscurecer de todas maneras. Ah, no, sí. Pero pues los que están aquí que vienen a observar el eclipse. Esperemos que pues para ellos no esté tan nublado para que podamos grabarlo. Hace rato que llegamos, a mí ya no estaba tan nublado. Mira, es súper nublo. Voy a checar el estado del tiempo en el mapa. A ver cómo va avanzando a las nubes. Pues era prácticamente la situación de no saber si iba a ser anulado o no. Ya ves que con el tiempo, es el tiempo y... Pues esperemos que sí salga bien el sol, ¿no? Para que se vea bien lo que es la... Por lo menos parcial para que se vea. Ajá. Se dejó saliendo de repente. Están a cerrar, ¿verdad? A partir de las... A partir de las 6 de la mañana se va a cerrar todo lo que es el malecón. Y también la Rafael Huelna están diciendo. Bueno, no están diciendo, salió en el periódico. Ajá. Mira, ahí están ya unas personas que vienen. Ahí están otras. Ya están apartando los sitios. Y los están dirigiendo hacia el lado donde va a estar el malecón. Oye, ¿qué tal si compramos un telescopio ahorita? No, pues ¿en cuánto te lo van a dar ya a esas alturas? No habrá de uso así para más un día. Ajá, pues al menos de que hagas uno como los que hacíamos en las escuelas. Sí. ¿No te tocó hacer? No. Unas prismas. Le ponías un espejito, le ponías un papel de rollo. Una mesa de plástico y ya. Y ya tenías el telescopio. Ándale, algo así. Aquí está el otro. No, pues eso tiene que ver con objetos profesionales, ¿no? ¿No te costará una para todos esos? No, pues no. Doscientos mil, trescientos mil, cien mil. No, me imagino que de diferentes precios, pero mientras más tenga, ¿cómo le llaman? Aumento. Aumento, pues más caro, ¿no? Sí, una vez estaba viendo un video ahí que un señor estaba viendo un extraterrestre. Mira qué raro, ¿cómo se ve? Se ve a parar una mosca en el lente. O sea, que es un extraterrestre. Está viendo otro planeta. Pues, vamos a ver, ¿no? Dios mediante, a ver qué. Es algo que no se olvida, porque pues, a los que nos tocó vivir el 91, pues sí, es algo. O sea, a mí será el primero que me toca, ¿por qué no me tocó? Sí, ¿verdad? Es algo maravilloso. Estaba chiquillo, yo cuando me tocó uno parcial, se cubrió como un 40 o 50% del sol. ¿Ah, sí? Sí. Tenía como seis años de edad. Sí, la verdad es algo, pues, no sé. Se siente algo, una experiencia diferente, ¿no? Y no se olvida. Mira cómo está aquí en las letras ya. Sí, hay mucha gente. Y ven a hacer las 11, faltan seis minutitos. Y ahí en el telescopio, ya estoy viendo también allá. Sí, sí, ya se vinieron todos los aficionados, ¿no? Sí, ya se vinieron todos los aficionados, ¿no? Aquí a... No sé si ya se están acomodando desde ahorita, o están haciendo... O estarán viendo dónde acomodarse, ¿no? Pienso. La cámara se lo alcanzas a ver bien. Hoy sí se ve que está muy potente el lente, ¿no? Sí. Qué padre. No, por eso tenemos una cuarta así para esas compusas. Sí. Nosotros tenemos un lente muy potente. De hecho, el lente está ahí, pero la cámara no sirvió. Así es. Pues bueno, amigos, estaremos de nuevo informándole más tardecito que tendremos otra grabación. Para que lo que acontece, la gente listándose ya a la tarde, vamos a ver cuánta gente está lista para observar el eclipse. O si van a apartar lugares, ahí le pasaremos la grabación. Por lo pronto, pues, estamos a estar pendientes. Así es. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigos.